Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Naruto Gen Remix. Hace una semana no hubo rap conto debido a que estuve realizando durante todos los días entrevistas hacia los integrantes del nuevo sello discográfico de Santa RM. Por tal razón, he decidido juntar lo mejor de estas dos semanas y esto es un poco de lo que veremos. Neto Peña regala el remix de una de las mejores canciones románticas, pero sus fans no parecen estar contentos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pide la libertad del rapero español Pablo Hasel. Darius presenta al tercer integrante del Clan Records, con un estilo totalmente diferente. El rap mexicano se mantiene durante días en tendencias, compitiendo contra los más grandes de la industria musical. Artista del sello discográfico alzada, participa oficialmente en la banda sonora del popular juego Free Fighter. Darius y Zekan le tiran varias indirectas a Cártel de Santa. Si quieres mantenerte más informado sobre estas noticias y otras, te invito a que te lances por tu botana y bebida favorita para ver el rap conto número 7. Te invito a que dejes tu like y te suscribas si te está gustando el contenido de este canal, ya que gracias a su apoyo, recientemente hemos llegado a los 100.000 suscriptores, pero puedes seguir creciendo. Seguimos estando en el mes del amor y la amistad, y era evidente que varios artistas aprovecharían el momento para publicar temas románticos. Entre los más relevantes estuvo Néstor MBL y Tozer One, con el tema al menos. Asesino con locos de amor y Neto Peña, con el remix de la canción Sería un placer, junto a Encyclopedia y a Dan. Sin embargo, esta última, muchos de sus fans consideraron que no fue necesario realizar un remix, ya que el tema original, en donde solo era Neto Peña quien interpretaba la letra, sigue siendo superior. Claramente existen fans de los invitados afirmando que el remix y las nuevas voces mejoraron la canción. Personalmente, si me preguntan con qué versión me quedaría, elegiría la original, siento que transmite más sentimiento. Te invito a que escuches los dos temas y comentes cuál es tu favorito. ¿Se acuerdan que en anteriores videos habíamos hablado sobre el caso del rapero español Pablo Hasel, quien sería encarcelado por varios supuestos delitos, pues finalmente llegó el plazo estimado que le dieron para entregarse voluntariamente? Esta noticia se hizo más grande y ha llegado a oído de muchos artistas y personalidades del medio, que defienden la libertad de expresión tal y como hacía Pablo. Sin embargo, en España, esta libertad de expresión realmente parece ser que es muy limitada, ya que solo por realizar comentarios en Twitter y en las letras de sus canciones, lo acusaron de terrorista y de levantar injurias contra la monarquía y policía. El caso de Hasel llegó a oídos de una de las personas más importantes de México, de AMLO, quien en una de sus mañaneras dijo que le gustaría que liberaran al rapero español Pablo Hasel, quien fue sentenciado a nueve meses y un día de prisión. El presidente de México da a entender que la decisión que tomaron en España de encarcelar al rapero solo por cuestionar al rey está muy en contra de la libertad de expresión. Incluso asegura que en México eso jamás pasaría, que las personas han sido libres de manifestarse y hasta de insultar al presidente sin represalias. El caso de España, un rapero, no sé si ya salió. Pues lo repito porque yo quiero que lo saquen de la cárcel. Por injurias al rey. Un rapero, que hace la composición, que hace la canción, que hace un cuestionamiento. Al tambo. Aquí no. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse y respetamos a todos. El sello discográfico independiente creado por Darius da el siguiente paso y recluta al tercer integrante del sello. Recordemos que el primero fue DHA, el segundo tiro loco y ahora el nuevo y tercer miembro es Efe Blons. Hasta el momento se desconocen muchos detalles sobre la trayectoria de este artista, pero juzgando un poco por sus redes sociales, podríamos deducir que aún no es muy conocido y que se especializa más en el trap, motivo por el cual muchos seguidores empezaron a criticar, ya que el Clan Records nos tiene acostumbrados al rap mexicano, al rap gangsta, e incluir un artista trapero así de la nada fue un golpe que muchos nos esperaban. Igualmente no sabemos cuáles son los propósitos principales del Clan Records, ya que no solo han hecho rap. Anteriormente experimentaron con el cine en un cortometraje, por lo que posiblemente el sello no solo se enfoque en el rap, sino en otros estilos musicales para ir variando de contenido. El origen de Efe Blons aún no está claro, en ocasiones radica en Estados Unidos, pero uno de sus AKJs es Locombiano, haciendo alusión a Colombia, y en su canal de YouTube indica que es de Francia, entonces aún no se saben más detalles sobre este nuevo artista. ¿Ya escuchaste su nueva canción como debut en el Clan Records? Estar en tendencias en la plataforma de YouTube es uno de los mayores logros que puede conseguir cualquier creador de contenido, y principalmente para un músico. Regularmente quienes están en tendencias son artistas que son respaldados por un sello discográfico multinacional, además de que su música es la más comercial. Géneros como reggaetón, banda, kpop y trap son los principales en abarcar las tendencias, pero durante las últimas semanas el rap también ha empezado a posicionarse en estas listas. Gracias a la gente y al apoyo que le dan a sus raperos, estos consiguen que sus canciones se mantengan en tendencias, incluso estar en los primeros lugares en diferentes países, no solo en México. En estas dos semanas estuvieron en tendencias temas como, al menos, The Nestor, MBL y Tozer One, Santa Cumbia de Santa Fe Clan, los no tan tristes de Hera MX, Nampa Básico y Charles Sands, y Qubo les quede secán y Darius. Que se mantenga una canción en tendencias depende mucho de la interacción de la gente, por lo que posiblemente las posiciones varían muy rápido de un momento a otro. Uno de los videojuegos más populares para dispositivos móviles en la modalidad Battle Royale es Free Fire, jugado diariamente por millones de usuarios. El éxito que está cosechando este videojuego ha logrado incluir a varios personajes famosos para que sus usuarios se mantengan activos y motivados. Recientemente, el rapero mexicano de AKJ El Cirujano, quien pertenece al sello discográfico independiente Alzada, fue invitado a colaborar en la canción oficial de la animación llamada Trama en Movimiento. Esta canción y animación abren paso a la nueva actualización que recibió el videojuego. La actualización Proyecto Cobra contará con un nuevo sistema de respawn, con el cual los combatientes podrán traer de vuelta a sus compañeros de equipo al campo de batalla, un sistema implementado en títulos como Fortnite, Apex Legends y Call of Duty. En Free Fire, el proceso será similar, solo que los jugadores deberán acercarse a una máquina expendedora especial para hacerlo. Hablando más del rap que El Cirujano realizó para esta actualización, contó con el apoyo del compositor José Macario, Duwey, Yosnes y Khan Team. Y para terminar con este rap conto, ¿Zekan y Darius le tiran a Babo? Esta es una de las preguntas que muchos fans se han hecho con la última canción publicada por estos dos exponentes mexicanos. Si eres seguidor de mi canal y fan de las polémicas, sabrás que desde hace años existe cierta rivalidad entre Zekan y Babo, que si Zekan le tiró en un par de balas, que si Babo le tiró en si te vienen a contar, etc. En cualquier caso, hay tiro entre estos dos gallos. Y para ser lo más grande, Darius se empezó a juntar con Zekan y con gente que Cártel de Santa no colaboraría. Pero si hasta este momento no entiendes por qué Zekan y Darius tienen rivalidad con Babo de Cártel de Santa, te invito a que veas el video que ahora mismo está apareciendo en tu pantalla, para que estés bien enterado de la historia y origen del beef. Dando clic a la tarjetita de aquí arriba si estás en YouTube o si estás en Facebook, dar clic al enlace del primer comentario. Bien, hace algunos días se publicó Kyoboleske, una canción de Zekan con colaboración de Darius. En ella hacen varias referencias que podrían ser indirectas a Babo. Rápidamente les diré las más claras. Darius dice, En otra referencia, Zekan dice, Si preguntan quién fue, diles que sí, que fue Zekan. Respondiendo y haciendo referencia a si te vienen a contar de Cártel de Santa. Pero si quieres que analice cada verso detalladamente de la canción Kyoboleske en un video aparte, déjamelo saber aquí en los comentarios por qué hemos llegado al final de este Rapcon. Y así hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y si fue así, te agradecería que dejaras tu like y si aún no estás suscrito, hacerlo ahora mismo, ya que se vienen más videos parecidos y mejorados. Igualmente te invito a que me sigas en mis demás redes sociales, como Twitter, para conocerme de forma más personal en Instagram. Y también no olvides que estoy subiendo este mismo contenido a mi página de Facebook, así como de algunas noticias, frases y memes. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.